Hola, hola. No sé, estoy haciendo mucho ruido para Lía, pero espero que no. Vamos al pediatra. No tiene cita ni nada, pero la voy a llevar porque tiene como un chipotito en la cabeza. Quiero que le cheque, no sé si es de cuando nació, porque cuando nació esa fue la complicación que venía de lado. Entonces quiero que le cheque si es algo normal, no sé, él sabrá si otros bebés lo tienen. Entonces sí, voy a que le cheque y después vamos a Matamoros, porque ya les dije creo ayer, tengo que ir a recoger mi vestido porque soy dama. El sábado tengo una boda, tenemos una boda, entonces sí, entonces voy a manejar. Ya no voy a manejar ni grabar, así que porque llevo a mi bebé y después del sustote que me llevé la otra vez, entonces no. Y hoy subo el video de ayer, así que sí, hoy otra vez grabando y ya voy a manejar, porque si no se nos va a hacer tarde y Lía viene dormida, tengo que aprovechar para manejar tranquilo. Lo bueno que el doctor está súper cerca. Bueno, ahorita las veo. Hola, pues nos regresamos. Bueno, sí fuimos al pediatra, pero estaban en la hora de la comida, así que tenemos que regresar a las 2. Y ya de ahí nos vamos a Matamoros, entonces mientras voy a editar. Y mientras esta bebechita aquí está, encuilarita como le gusta, encuilarita como le gusta a esta bebé. Yonatina, Yonatina. Y, sí, es lo que vamos a hacer, esperar, es la 1 ya, creo, 12.45. O sea, falta una hora para ir al doctor y que le cheque. Trae como un, ¿les dije por qué iba a ir? Sí, trae como un chipotito en su cabeza, entonces, y obviamente no se me cayó, ni se pegó, ni nada. Entonces, quiero que me diga él, ¿no? Y después vamos a comer a casa de mi mamá. Va a hacer tortillas de harina con deshebrada. Deliciosas. Me encantan las tortillas de harina y no me he chiflado en un buen tiempo, entonces, merezco unas tortillas de harina. ¡Hola! Ya fui al pediatra. ¡Hola! ¡Ando bien guapa! ¡Ando bien guapa yo! ¡Ando bien guapa! ¡Sí! ¡Qué bonita esta bebé! Está en casa de su tita. Ya fuimos al pediatra, ya dijo que era un hueso de su cabeza. ¡Mi amor! Que no me anduviera paniqueando. ¡No tenemos el juguete aquí, ama! ¡Ya no tenemos juguete! ¡Ya no tenemos! Lo hubiera dejado aquí para cuando viniera. ¡No, mi amor! ¡Ya no tenemos juguete! Mira, es bien alegre cuando está contenta. ¡Claro, como tu mamá! ¡No tenemos juguete, ama! ¡No tenemos! ¡No, mi amor! ¡Mónico! A ver qué hacen para hacerme reír. ¿Dónde está el hotel de aquí? Lo quité y lo puse en el corral. ¡Oh, qué la canción! ¡Ya no tengo nada! ¿Y el safari? También hay. ¡No, pues allá! O sea, voy a tener que ir a comprar otro juguete, mamá. Aquí está el vestido. Para el que les dije que iba a recoger, que soy dama. Obviamente es largo, en rosa palo. Y me encantó lo del gusto. Quedó bien bonito. De hecho, me había quedado grande. Pero estando ahí, la señora le arregló. Y ya me queda súper bien. Me encantó porque me queda ajustado. Y no se me va a andar bajando. Y no me queda muy bajo del gusto. Porque no me gusta eso. Entonces, sí, le arregló. Y estoy súper contenta. Y nada más falta el traje de Jonathan. Yo creo que le vamos a tener que rentar uno. Porque él tiene pantalón y camisa, pero no es traje. O sea, no. Y pues yo soy dama. Entonces, ni modo que. Ay, Jonathan, ahí vete todo X, ¿verdad? Y yo con el vestidazo. Entonces, no. Se me hace que le vamos a rentar uno. Sí. ¿Y qué más? Y pues ya voy a casa de mi mamá. Fue lo único que hice. Me estuve esperando ahí con la señora. Mientras arreglaba el vestido. Y ya voy a casa de mi mamá. Porque ahí está Baby Lía Isabela. ¿Qué es esa carolía? ¿Qué es esa carolía? ¿Qué es esa carolía? Ay, dulciosa. Dulciosa. Hola, venimos a comer. Ya salió Yoni. Nada más se fue a lavar las manos. Espera, dice lo que te dice, mami. Saluda. Saluda. Ya voy puntual. Segundo día que no fallé. Ah, de verdad. Sí, tengo que ser puntual. ¿Qué me aplicó? ¿Qué me aplicó? Ay, qué chichacara te echando de baño. De que no quiero estar aquí. Venimos a comer. Y creo que voy a pedir las quesadillas. Es que pedimos de la otra vez con carne asada. Que eran tortillas que hice a mano con queso y traía pajita, creo. ¿Te acuerdas que venimos con tu mamá? Ah, está muy rica. No tienen grasa ni nada. Bueno, eso. Sí, tienen unas quesadillas que están así, quesas a mano con pajita, ¿verdad? ¿Sí, quesadillas de pajita? Sí, me das eso. ¿No, quesadillas? Sí, por favor. Bueno, pues yo igual. ¿Cuándome? Igual yo tanto. ¿Te deseo pedir o consome? Yo no. Un somé. ¿Te encargo un popote? O... O bueno, sí. Nada, gracias. Consome no. Nada. Luego no te vas a comer las tres. Sí, luego no te vas a comer. Ah, salsa. Sí. ¿Tienes sueño? No se ha podido dormir bien. Qué bueno para que en la noche duerma. Sí, me dijo... ¿Anoche durmió bastantillo? Igual que tú, se le ven todos los deditos ahí. Qué bueno, sí, que te voy a hacer. ¿Qué te deseabas? Dijiste, sí, me dijo... Que el... Me dijo un chavo que él durante el día mantenía despierto su dedo porque el recumen a la noche era una lata. No, pues, aunque no la mantenga, a mí no se ha podido dormir. Como no hemos estado así en la casa tanto tiempo. Pidió lo mismo que yo el copi... Ah, ya llegamos a la casa. Aquí está esa pincelvilla. Hola, preciosa. Y no estamos haciendo nada. Tirando flojera. Y otra vez vamos a dormir temprano. Es nuestro propósito, dormir temprano. Porque Jonathan va a estar yendo al gimnasio como a las 5 de la mañana, entonces... Hola. Bueno, dormir temprano, entre comillas, porque es despertar con ella cada rato, pero... Iniciar nuestra rutina de dormir más temprano. Coracciones. Corro baño, mi amor. ¡Qué hermosa! A ver, cierro los ojitos. Cierro los ojillos. Cierro los... Ahí está. Ahí está. Ahí está, tus lagañitas. ¡Ay! Te encanta el baño, mi amor. ¿Qué pacho? ¿Te gusta andar así, verdad? En pañalillo nomás. Sí. Sí. Pues qué emoción la tuya, amores. Qué emoción. Qué emoción, mira, nena. Yo hay que mumir, mami. Ya es hora de dormir y tú traes un vuelo. Mira, mira. Bueno. ¿A dónde vas? 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 Me estaba regañando, papi. No, se le... Se le pusieron los ojitos como llorosillos. Y se le... Abrió la nariz como que quería estornudar. Oh. Y vas a estornudar, amores. Pero se te fue. Se te escapó, mamá. Sí. Hasta mañana, ya nos vamos a dormir. Hasta banana. Dices bye. Ay, con una sonrisota, mi amor. Ya tiras babitas, mi vida. Eso quiere decir que estamos progresando. Pobre santo. Bueno, hasta mañana. Ya nos vamos a dormir. Hasta mañana. Bueno, trataremos, pero... Yonatan se va a drogar y dormir. O sea, se va a tomar sus pastillas para dormir. Y yo, pues, hasta que Elías se duerma, caeré. Pero ya vieron que trae mucho vuelo a esta niña. Y ya vi que les dio gusto que supieron que voy a hacer videos todos los días. Entonces, muy bien. Yo lo voy a ayudar. Yo lo voy a agregar a veces mis mañanas. Cuando vas al gimnasio, no debe haber nadie en el gimnasio. Bueno, pero va a estar haciendo la rutina y grabando, pues no. Mira esto, mira. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Qué? Mi remolinote. Ah. Horrendo. Ella tiene dos. Y Yonatan dice que él tiene tres. Y según cuando tienes muchos remolinos, eres súper... Remolino. Súper destroyer. Tremendo. Qué corazón eres. Así que nos prepararemos con esta niña. ¿Qué pasó, mi amor? ¿También anda como remolino? Parece batita de boxeador. Así que esperemos que Yonatan nos ayude como según él dice. Vamos a ver. ¿Qué qué? Que esperemos que sí nos ayudes como dices, según tú. Con los videos, claro. Clarines. ¿Cuántas veces ha dicho eso? ¿Cuántas veces? Pero bueno, no habíamos... Le voy a poner ahí un... Este, pero no había decidido de que iba a hacer videos todos, 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 todos los días. Pero ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Quién sabe qué se vaya a usar después, Lía, para que tú los veas? Así es. Bueno, ahora sí. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana.